Cuasar TV, las noticias de Michoacán Tras una intensa movilización por parte de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, Fuerza Ciudadana y Secretaría de Marina, en Barra de Santana, lograron localizar los restos óseos aparentemente de un humano de complexión infantil. Los huesos fueron localizados en una madriguera de cocodrilos. En el lugar se localiza personal de la Policía Ministerial acompañada del agente del Ministerio Público y el perito en criminalística, quienes realizarán las primeras actuaciones para confirmar si pertenece a un ser humano para después proceder a pruebas para lograr su identificación mediante muestras de ADN. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La PGR continúa la investigación para determinar la procedencia del avión que chocó y explotó en un cerro de Aguililla, Michoacán, con un cargamento de drogas. Alrededor de la aeronave accidentada donde quedaron los cuerpos calcinados de sus dos tripulantes, se localizaron varios paquetes con droga compactada envueltos en plástico y cinta canela. Aunque no ha dado información oficial, se presume que los narcotraficantes pretendían arrojar la droga a algún sitio de esa región cuando sobrevino el desplome. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La falta de infraestructura y equipos de cómputo en la Universidad Michoacana son factores que impiden el desarrollo tecnológico de los estudiantes michoacanos y conlleva la fuga de cerebros a otros estados, señaló el delegado estatal de la Olimpiada Informática, José Ortiz Béjar. Pero todavía falta, en especial no hay a lo mejor los recursos todavía, porque a diferencia de las otras Olimpiadas de Física o de Química, pues esta requiere computadoras, entonces ahí estamos un poco en desventaja. La entrevista con el universitario se llevó a cabo en la inauguración de la 14 Olimpiada Estatal de Informática organizada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la que participarán 60 alumnos de todo el estado, llevándose de forma simultánea en Ciudad Universitaria y en el CECITEM Guacamayas. Para Cuasar TV, César Hernández. Cientos de familias de escasos recursos y de comunidades cercanas a la capital michoacana se podrían ver beneficiadas por el programa Abogado en tu Casa, que pretende implementar la Universidad Michoacana, manifestó el rector Medardo Serna González. Lo estamos platicando ya internamente, ese va a ser un esquema de llevar asesoría directamente a las diferentes comunidades, colonias, como parte del apoyo que luego es necesario también otorgar. En entrevista a la autoridad universitaria, dijo que está por plantear el proyecto al gobernador Aureoles y seguirá en busca de recursos necesarios para el buen funcionamiento de los programas de la máxima casa de estudios. Para Cuasar TV, César Hernández. El desarrollo regional de Morelia debe ser impulsado también desde el ámbito rural, expuso la secretaria de Fomento Económico del municipio, Ireri Rivera García, durante su participación en el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, Morelia Next, cuya segunda mesa temática fue titulada Economía Competitiva e Incluyente. En su intervención, destacó las líneas de acción tales como promover el desarrollo integral de su territorio al aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y de crecimiento sostenible, impulsar la productividad y competitividad de las cadenas productivas agropecuarias con el uso de tecnologías innovadoras y el desarrollo de las capacidades de los productores para una mayor integración de la cadena de valor. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.